En la historia de esta tierra, las mujeres con honor defendieron Zaragoza contra el invasor. Hoy en día ya no hay guerra, blanqueazul es el cañón, que once valientes guerreros disparan a gol. Con la sombra en el recuerdo de Agustina de Aragón, blanqueazul es el color, de la garra y el tesón, el orgullo de Anadón, con la fuerza del león, Zaragoza y su afición. Cada día de partido juega toda la ciudad, os dejamos nuestro aliento si no podéis más. Con el tiempo a nuestra espalda, nada nos podrá parar, los leones sobre el césped su alma dejarán. Zaragoza fortaleza, que jamás se rendirá, blanqueazul es el color, de la garra y el tesón, el orgullo de Anadón, con la fuerza del león. Zaragoza fortaleza, que jamás se rendirá, blanqueazul es el color, de la garra y el tesón, el orgullo de Anadón, con la fuerza del león, de la garra y el tesón, el orgullo de Anadón, con la fuerza del león, de la garra y el tesón, el orgullo de Anadón, con la fuerza del león, blanqueazul es el color, de la garra y el tesón, el orgullo de Anadón, con la fuerza del león. Zaragoza y su afición.